Son un proyecto prioritario. ¿Frustrante? No. ¿Desconcertante? Sí. Sería, bueno, el sueño de cualquier explorador resolver un misterio así. Pues sí, entonces llegaremos al fondo de este misterio, en equipo. Sabía que eras la persona correcta para esto. Mira, quería darte las gracias por hablar conmigo y por mantener una mente abierta. También quería decir que, bueno, me alegro de que estés con nosotros en este viaje. Es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. ¿Sí? ¿Hora de irse? Ahí fue mi gente. Sí, 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 ya. Sí, 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 sí. Sí. Entorno extremo Entorno extremo Entorno extremo Entorno extremo Entorno extremo ¡Cuidado! ¡Ahí, vagamundo! ¡No! No vas a escapar. ¡Eres historia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Hostia! ¿Tienes algo para mí? Bien Habéis visto días mejores, eh ¡Vaya! Hay un terminal arriba En la pasarela Deberíamos buscar la forma de subir Jejisto Medica No. Vendiga ¿Quién? ¡Ay, no lo vi! Yo lo he intentado sacar de ahí, pero... Te vas a enterar. Te vas a enterar. ¡Vale! ¡No! Oye, que me estoy muriendo. ¿No? ¿No? ¡No! 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 ¡Tengo más, si quieres! ¡No! ¡No! ¡Al suelo! ¡Mejor agancho la cabeza! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No te dejes nada! ¡Uy! No sé que he pulsado. No sé que he pulsado, tío. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ya lo he hecho! ¡Vamos! Intenta lo detectado en el equipo mediante los sensores. Vale. ¡Uff! ¡Estamos muertos tú! Vale. Ya que estamos aquí, haríamos bien en hablar con Mateo o Noel. Espero que las dependencias disponibles... Mira lo lejos que hemos llegado. Todo esto nos está sobrepasando. Los estelares, las visiones de los artefactos, la música. ¿Valdrá la pena? Mateo, ¿tienes una... crisis de fe? ¿Tú? ¿Y si los estelares tienen razón? ¿Y si la caza de los artefactos es una misión inútil, condenada al fracaso y al desastre? ¿Crees que estamos actuando mal? Solo queremos respuestas. No es por eso por lo que nos unimos en un principio. La noble empresa del descubrimiento. Es un asunto muy serio. Podría ser la mayor amenaza a la que Constelación y la humanidad hayan hecho frente jamás. Lo siento. No quería hacer sentir mal a nadie. Es la preocupación la que habla por mí. Solo espero que este viaje no nos convierta en algo en lo que nuestros... ...yos actuales no se podrían ver reflejados. Siento interrumpir, pero he de pedirte un favor. Gran parte del equipo del ojo ya está obsoleta. Si queremos encontrar artefactos más lejos, hay que trabajar en eso. Vale. Sara y Walter ya me han dado el visto bueno para los materiales, pero necesito manos. Me gusta ayudar. Iré para el ojo. No te faltará compañía. Hacen falta más manos que las tuyas y las mías. He hecho la ronda. Ya hay unos cuantos yendo para allá. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!